Hola a todos, aquí Tierra haciendo un nuevo vídeo, una nueva serie, después de mucho tiempo vamos a hacer una serie, esta vez ya sí, no es solo gameplay, soy yo hablando, ya lo voy a hacer de esta forma, me gusta más, creo que es más original, bueno original no lo es, pero creo que es más completo, es lo suyo. Y bueno, como veis se trata de Luigi's Mansion 3, que por cierto ya ha empezado el juego, esta serie la voy a hacer en una segunda partida, ya que la primera, pues hombre, permitidme jugar por mi cuenta, dado que este canal no es muy grande, pues tampoco quiero jugar la primera vez con esta presión de Youtube, sino hacerlo más libremente. Así que nada, vamos a empezar, ya está eso, voy a cogerme este usuario, este es el mío normal y este es el que uso para los gameplays, que como podéis ver cambia el fondo completamente, el logo de Luigi's Mansion es naranja con el 3 plateado y como podéis ver el fondo es un hotel muy bonito y todo precioso. Vamos a darle a historia, partida nueva y empezar, en las cinemáticas voy a intentar callarme, vale, y bueno, pues eso, lo dicho, empieza el juego. ¡Gracias! ¡Gracias! Oh, ¿eh? Oh, no. Oh, yeah. Yep. Ha, ha. Here we go. Here we go. Yeah. Okay. Come on. Oh, yeah. Let's go. Oh. Ha, ha. Ha, ha. Yeah. Oh. Oh. Yeah, oh, oh. Yeah, yeah. Come on. Oh. Oh. Wow. Oh, we. ¡Gracias! ¡Ah! 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 Bueno, pues aquí estamos ya con Luigi, en este hotel que está, que es, lo pintan muy dorado, muy bonito todo. Vamos a caminar un poco por aquí. Voy a intentar ir al grano en el juego, ¿vale? No voy a hacer, porque muchas cosas no las he, o sea, ya las he descubierto yo. Y, hombre, tampoco es plan ponerse a redescubrir de forma tan lenta algunas cosas, ¿no? Pero bueno, muchas cosas, incluso algunas no me acuerdo. Por cierto, aquí me gusta remarcar mucho lo que son las físicas del juego. Que no se tienen su aquel, ¿no? Que eso, ahora se nota poco, pero luego cuando tengamos la aspiradora se notará mucho. A ver aquí que ponía. Bienvenida a este hotel siempre que querrá hospedarse en él, ¿vale? Bueno, aquí nos han dado una bienvenida enorme con las fotos ahí arriba. Mario aquí que está cogiendo la tarta. Esto me parece que salió en un análisis o en un tráiler. Porque esto, eso no es nuevo, por cierto. Eso, eso yo ya, o sea, yo al menos ya lo había visto cuando empecé a jugar. Aquí, por cierto, otra vez todas las físicas. Que me parece que podemos destruir las cajas si hacemos algunas cosillas. Si las tiramos mucho o lo que sea, me parece que se terminan explotando. Pero bueno, gráficamente, por cierto, se ve fenomenal. No hagáis mucho caso a mi capturadora y tal. Pero bueno. Porque no va a rendir al 100%. Ah, sí. Vacaciones únicas. Ya verás. Por cierto, estar atentos a lo que es las animaciones de Luigi. Sobre todo las faciales. De aquí, los Toad. En este juego los Toad se sienten mucho como en el Paper Mario Color Splash. Por algún extraño motivo. A ver aquí si lo va a sacar o no. No, no puede sacarlo. El Toad rojo, amarillo y azul. Que por cierto... No, nada, nada. Iba a decir que son el rojo y el amarillo son Mario y Peach y el otro... Pero tendría que ser verde para ser Luigi. El Hotel Gritz. ¿Quiere registrarse ya? No. Vamos a dar una vueltecita todavía. Por aquí, por la parte derecha. Por arriba tampoco podremos ir. Este nos da cafés y cosas. Nos da tartas, tés. Es que se ve muy bien. Hay que ver qué hay. Basura. Mucha basura. Que bueno, el perrete este que nos acompaña es el de Luigi's Mansion 2. Que bueno, el juego sigue su lore. Vamos a ver. ¡Hola! ¡Wow! ¡Great! ¡Wow! ¡Veis luego! O sea, realmente Peach está flipando por un hotel que yo creo que... O sea, no sé. Viviendo en un palacio tampoco debería sorprenderle tanto. Vamos a registrarnos. No sé qué está... Así que Luigi's Mansion tiene su pequeño lore. No es que sea un lore muy grande. Pero se nota que es la tercera entrega y ahí está plagado de cosas relacionadas con los otros dos juegos. De BenQ Fit 3DS. Ahora sí me quiero registrar. Gracias. Que por cierto, son fantasmas con una careta y un disfraz. El Hotel Grits. Esta es la jefa. Vilma Dutel. Una invitación. Nos ha invitado ella. Y es la... Es la jefa. La jefa de este hotel. Sí, Marco. Por cierto, lo haremos. Nos van a enseñar las habitaciones y el... Y el este, los demás se van a encargar de... De cogerlo. Esto es muy el resplandor. De hecho, creo que está inspirado un poco lo que es la idea. A ver, es que si fuera realmente el resplandor... Estaríamos ante un Luigi que se vuelve asesino. Y... Y eso no es plan. Pero lo que es el irse de vacaciones a un hotel... Que luego va a pasar lo que va a pasar... Pues hombre... Un poco el resplandor sí que es, ¿no? No sé cuánto va a durar este capítulo. Tengo... A ver, sé cuándo... Sé cuándo voy a cortarlo, ¿vale? Porque yo ya sabéis que los capítulos estos de YouTube... Los suelo dividir en etapas del juego. Y sé cuándo lo voy a cortar. Pero no sé cuánto va a durar, así que bueno. Las de Mario, Peach y Luigi están a la izquierda. Y la de los Toad están hacia el otro lado, que es la derecha. Disfrutad de vuestra sentencia y tal y cual. Por cierto, me parece muy interesante... Bueno, no, iba a decir que a Luigi parece que solo le ve... O sea, al perrete parece que solo le ve Luigi, pero no. Pero no porque Mario también la he visto antes. Solo que ya le tratan como si fuera un... Uno más del equipo. Se mete a la habitación y ahora estamos dentro de la habitación. Que por cierto, mirad. Mirad la luminosidad. Que por cierto, esto está todo hecho a propósito. ¿Vale? Está todo hecho a propósito así. Todo dorado, con muchísima, muchísima luz. Que aquí te quemas. O sea, esto es la luz ya. Esto creo que se le llama... Pues eso, cuando quemas, ¿no? Es la luz que directamente se ve blanco y no se ve nada. Aquí hay las manos que nos asustan. Y está todo dorado para que luego el contraste sea mucho más grande. Imagino yo que es por eso, vamos. Aquí no hay nada. Esto por cierto es una cara feliz. Es un emoji realmente. Aquí un este de aprobación. Son como gestos que sí nos asustan. Pero... Bueno, ahí no ha salido nada. Pero son como gestos bonitos, ¿no? Son como cosas bonitas. Aquí hay ramos de flores y tal. Luigi ahora anda muy despacio. Eso cambiará. Así que bueno. Aquí está el perrete. Que le podemos acariciar. Y no sé qué más se puede hacer aquí en esta zona. El baño. Los grifos. Y poco más, realmente. Aquí en esta zona es que sobre todo... Insisto, mirad las caras de Luigi. Bueno, ahora sí tienen sus cosas, pero hay que verlo luego cuando esté aterrorizado. Vamos a descansar. Que ya nos hemos dado el paseíto. Ahí vemos que tiene su libro y su linterna. Y luego tiene otro traje de repuesto. Las maletas me recuerdan a Mario y Luigi Superstar Saga, ¿no? Que tenían la maleta y tal. No, 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 no. No, 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 no. Camina más deprisa. Como podéis ver, pues ahora se nota mucho más el contraste. Porque antes era todo una luminosidad enorme. Y todo dorado. Y ahora está todo mucho más oscuro y más gris y más tal. Aquí ahora es una mano muy monstruo. Parece Bowser. Parece una mano de Bowser. Y antes era una mano con el pulgar hacia arriba. Aquí a ver qué hay en lugar del emoji. Sonriente. Pues eso, una cara de demonio con alarde murciélago. Estos lobos, si te acercas mucho, se van para arriba y se rompen. Pero no te dan nada por hacer eso. Aquí moneditas. Por primera vez. Que por cierto, la banda sonora brutal. Aquí a ver. Aquí están los pájaros que se van. Ahí vienen todos. Se asusta Luigi. De eso me acuerdo. A ver. No hay mucho más por aquí. Nos podemos mover así con la esta. Como en el primer Luigi's Mansion y como en el segundo. A mí esto que hacemos ahora. De mirar todo el rato con la linterna mientras nos movemos. Con los dos sticks. Era lo que más me gustaba del primer Luigi's Mansion. Que por cierto, el primer Luigi's Mansion. Hay que tener en cuenta que creo que fue un juego de lanzamiento de Gamecube. Y hombre, hace ya muchísimos años y por ese motivo. El juego se siente un poco más. Bueno, espera. Vamos a ver esto. Los grifos. A ver qué hay en los grifos. Nada. Lo mismo. Podéis ver ahí que hay lingotes de oro. Pero están en este cuadro. O sea, se están reflejando. En el espejo. En este marco. Pero no están. Eso habrá que hacerlo más adelante. Seguramente otra mano. Y es lo que decía. Que Luigi's Mansion. El primero. Pues tenía ese toque un poco más oscuro. Porque era un poco más tenebroso. Pero también porque el juego tenía sus limitaciones. En cuanto a luminosidad y animaciones. Y aquí por ejemplo Luigi. Es. Uy uy uy. Se está todo como corrompiendo ¿no? Como mostrando su verdadera. Su verdadera cara. Y es lo que digo ¿no? Aquí Luigi pues es un. Es un. Está mucho. Es todo más colorido. Es todo más. No sé. Es más el espíritu de Nintendo. Que también tenía por aquella época. Pero por algún motivo. Pues el Luigi's Mansion 1. Pues tenía ese toque un poco más. Tenebroso. Pero vamos. Esta es la evolución lógica del juego. Es un. Un terror. De humor. Iba a mirar ahí. Y me he dejado algo. Pero no. Vale. Esta es nuestra habitación. La 503 es nuestra habitación. Aquí está. Hay una. Muchísimas decoraciones. Muchísimas cosas. Más globos de estos. El carrito. Esta es la habitación de Mario. Una araña. Que ahora no podemos hacer nada con ella. Esta es la habitación de Mario. Vamos a ver la habitación de Mario. Dios mío. Aquí la pizza. Esto no creo que sea. Esto no creo que sea de. De. De la ambientación de ahora. Esto ya lo tenía Mario antes. Aquí no podemos pasar. Imagino que después. Bueno. Si jugamos con las físicas. A lo mejor. Si podemos pasar. Imagino que después. No. Está. Está colocado de tal forma. Para que no se pueda mover. Imagino que después. Si podremos. Acceder a ese lugar. Una monedita. Aquí. Ahí están. Los globos de Halloween. Por todas partes. La maleta de Mario. Está abierta. Y tiene las zapatillas. Ahí en el suelo. Podéis verlas. Con la M. Las zapatillas de Mario. Que bueno. Aquí. No sé si hay. Si hay algo allá atrás. No. Se ve un poco mal. Bueno. Ahí se ha visto bien. Porque la física se me ha ido a tomar por saco. Pero bueno. Aquí no hay nada. Y aquí supongo que habrá. Polvo. Y estornuda Luigi. Por supuesto. Es que los detalles están. No sé. Es que. A mí es lo que. Es lo que más me gusta. Que decir. Este juego. Este juego. Sin esos detalles. Sería igual de bueno. Pero. Pero no tendría el mismo encanto. Las gárgolas estas. Madre mía. Esta es la señal de salida. Vamos a ver. Y esta por descarte. Tiene que ser la habitación de Peach. Por supuesto. Con todas las maletas. Que también nos obstruyen el paso al baño. Su bolso. A ver. Los cajones. La habitación es la misma. Son cristales y frascos. Esto nos van a asustar también seguramente. Por supuesto. O sea. La habitación es la misma. Solo que tiene sus. Uy 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 uy. Tiene su temática del personaje que la. Que la habita. ¿No? Y aquí por cierto. Se ve el marco. O sea. Aquí yo creo que vamos a poder apartar esto. Estos dos baules. Y ahí atrás. ¿Veis que está como marcada la pared? Creo que ahí vamos a poder aspirar. Y es una falsa pared. Creo. Eso ya habrá que verlo. Habrá que verlo. Adelante. Bueno. No voy a abrir los cajones. Porque es que si no. No nos movemos nunca. Vamos allá. Aquí ha pasado algo. Llega alguien. Se van las luces. Mira a Zalugi. Mira a Zalugi. A ver si se... No. Que tenía la cara. Cogen. Dora. Cliente más VIP. ¿Rula? Si, si. Ahora se está mostrando. Fijaos. Es que. Lo que es la luminosidad. Es que parece una película a Disney. O de Pixar. Estoy impaciente por ver la película que sacarán en dos mil veintipico, de Mario, de animación, que está supervisada por Nintendo. Imagino que estará bien hecha. Vale, hay alguien aquí en Hidrolatra y es un referente para ella, y está deseando que lo conozcamos. ¿Preparado? El Ray Bu. El Ray Bu, el jefazo del primer y del segundo. Sí, sí, como para olvidarte. Este personaje a mí sí que me daba mal rollo. En el primero, sobre todo. O sea, porque en el primero había secuestrado a Mario en un cuadro. Bueno, ahora os cuento. No pensé que fueras a venir, pero preferí... O sea, estaban compinchados estos dos. Yo creo, supongo, no lo sé, que el Ray Bu será un jefe del juego, pero creo que la otra va a ser la jefa. O a lo mejor es al revés, que la otra es una jefa final y el Bu es el jefe final final. No voy a meter otra vez en un marco como estos. Como ya hizo a Mario. Bueno, a Mario le metió en un espejo. Perdón, le metió en un espejo. En el primer juego. Nuestro marco. Y a mí el hecho de que estuviera el Ray Bu en la mansión. Con Mario secuestrado, no sé, me daba muy mal rollo. Corre, corre, corre. No. Había que intentarlo. Uy, 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 uy. Hay que tirarse por donde... Por donde antes. Por donde la basura. Corre, corre, ya no hay más puertas. Pues nada. Venga. Venga. Es o eso o los cuadros. O sea, tú eliges Luigi. Ahora Luigi's Mansion 3, lo que os he comentado al principio. Ahora cambia, el logo se vuelve verde. Bueno, el hotel se vuelve de esta forma. Y el logo se vuelve verde con el 3 en naranja. Como es el logo básicamente del juego. Me gusta mucho lo del perrete corriendo ahí encargando. Es una cosa que está ahí, pues bueno, pero mola, ¿no? Está guay, está chula. Mira, hablando del perrete. Que el perrete va a ser nuestro compañero porque nos va a guiar. Este episodio igual es un poquillo largo, ¿vale? Mejor dura media hora o así. Pero vamos, yo lo que quiero... Sé dónde lo voy a cortar y otros, los siguientes episodios, no sé. Igual son igual de largos o igual... O más cortos o incluso a lo mejor más largos si pasa algo interesante. Uy, se se ha fundido. Algo que han dicho por ahí es que Luigi's Mansion 1, ya sabemos que era un juego cortito. Luigi's Mansion 2 era más largo pero seguía siendo un juego cortito. A ver... Un patito de goma. Pero dicen que este es muy largo. O sea, no es que sea el juego más largo del mundo. Pero que dicen que... Que sí, que... Que tiene una duración más normal respecto a otros juegos de Mario y tal. Como por ejemplo Mario Odyssey. Igual es más... Seguramente sea más corto que Mario Odyssey. Pero que es eso, que tiene una duración más grande que lo que suelen tener los Luigi's Mansion. Dios mío Luigi, te asustas con todo, macho. A ver, las lavadoras. Aquí no podemos interactuar con nada ahora. Bueno, sí con esto. Pero nada, para estornudar mejor no. Aquí dentro hay una gema, por cierto. Si podéis verlo. Derrete. Por Dios. Vale, yo te sigo. Aquí ya volveremos. ¿Qué haces ahí? Por cierto, en ese cuadro... O sea, lo acabo de ver. Podéis ver que sí, es un bosque. Pero hay como una criatura ahí. O bueno. Eso no lo había visto. Yo me había visto el... El cuadro. Este es el garaje. O sea, ya había visto el bosque. Atención, porque este va a ser un lugar importante para el juego. O al menos eso me da a entender en las primeras horas. Aquí, a ver qué hay. Ahí va, ahí va, ahí va. Esto, bueno, esto lo suyo sería cogerlo con la aspiradora. Pero ya que no lo tenemos... Vamos a ver esto. Que por cierto, qué gusto escuchar lo que es el sonido del lingote. Esto parece que es la entrada, ¿no? Para... de afuera. Y no funciona, obviamente. Aquí podéis ver... Lo de los... El carrito este de los botones. El... Donde entran los ratones. Un coche, agua, más ratones. Esto que es basura. El coche, que es a donde vamos a ir. Y ya no hay mucho más. Así que vamos a ver. Esto, al principio del Luigi's Mansion 2, era un poco parecido. Lo de los dedos. Oh, ho, 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 ho! Oh, yeah! Ha, ha! Uh, yeah! De, 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 de! bueno esto es una especie de tutorial esto es para dejar un poco en shock a los fantasmas que si no eres fantasma yo creo que eso también te deja en shock claro no es porque sean fantasmas esto ya si absorber expulsar para separar y este es el ataque nuevo que es el pegar ese salto, esa sacudida pues a lo mejor para liberarte de varios enemigos si entrenamiento que es muy breve pero oye funciona vale se va para allá pues suponemos que ahí habrá que ir ahora bueno pues lo vamos a dejar aquí no voy a ponerme a absorber bueno podría ponerme a absorber aquí así cosillas no como las ratas y tal o el coche que está ahí pero no voy a hacerlo bueno aquí hay una cosa ya lo veremos en el siguiente capítulo pero lo voy a dejar aquí no voy a hacer más todavía lo siguiente lo haremos en el capítulo 2 y ya está eso es todo y hasta la próxima lo haremos en el capítulo 3 que la próxima pues ahora mismo lo haremos en el capítulo 3 y ya está pues ahora mismo vamos a ver